El Financiero en Línea presenta Línea Monetaria Se aprobó un rescate, pero todavía no se concreta Todavía, esa semana que está por terminar Va a discutir con su Consejo del Fondo Monetario Internacional Si aprueba finalmente la parte que le toca al Fondo Monetario Que son 40 mil millones de dólares Y la Unión Europea sigue discutiendo en medio Si va a soltar el dinero también o no El principal prestamista en este caso sería Alemania Pero Alemania está en medio de elecciones intermedias Y obviamente, ese tipo de rescates los termina pagando el ciudadano A través de los impuestos Entonces, si alguien a ver que decide, junto con su gobierno Apoyar este plan de rescate Eso le va a pesar en las elecciones Y supongo que no quiere perder las elecciones Porque eso significaría ir perdiendo terreno Hacia las siguientes elecciones federales en Alemania Es un momento muy complicado Como no se ha concretado este rescate Los mercados financieros están llenos de temor Y se está expandiendo Esa semana vimos dos caídas muy fuertes en las bolsas de valores Una mayor de casi 3% en Estados Unidos y en México Y en Europa, bueno, la de Grecia cayó casi 7% El jueves también de la semana El tipo de cambio, nada más en un solo día Perdió 44 centavos Terrible La moneda cerró en 13.13 pesos por dólar el tipo de cambio Ya estamos perdiendo todo lo ganado La bolsa mexicana de valores ya perdió Lo que había ganado en el año, ya lo perdió Ya está ahorita en terreno negativo Respecto al inicio de enero de este año ¿Qué más? Para el colmo, el Dow Jones El jueves pasado se desploma en medio Como eso de las 2 de la tarde se desplomaba Más del 9% Algo que no veíamos desde la gran depresión del 1929 Entonces las cosas están muy graves Se nos ha dicho que no hay ningún efecto grave para México Pero el financiero, como lo hemos publicado Si hay contagio de dos maneras La parte financiera y la parte económica De la parte financiera Cualquier movimiento brusco en un mercado Ya vimos que le pegó a la bolsa Le pegó al tipo de cambio Pero además Todos los recursos que habían estado entrando Por la diferencial de tasas de interés a México Que le llamamos capitales bolotrinos Así como llegaron se pueden ir Y nos pueden volver a desplomar el tipo de cambio Ya está pasando Y económico que sería lo más grave Estamos en medio de una recuperación De rebote Una recuperación técnica Apoyada sobre todo en Estados Unidos Estados Unidos es un gran socio comercial de Europa Si el contagio de lo que pasa en Grecia Se extiende a Portugal A España A Irlanda Que tiene problemas fiscales muy fuertes Estados Unidos crecería menos Este año de lo que se está previendo Y por lo tanto México también crecería menos Y eso nos mantendría en crecimientos mediocres Los siguientes años En esa situación México no tiene ningún motor interno Para hacerle frente a este problema Tú decías ¿Realmente si se está dando un retroceso? ¿Se está como empezando a generar otra crisis económica? Es probable Algunos analistas hablan incluso de una segunda recesión en Europa Probablemente no nos pegue tan fuerte Y probablemente nosotros no volvamos a caer en una recesión Probablemente Pero de todos modos De que va a tener un efecto negativo Una recesión en Europa Le pega a Estados Unidos Y nos pegan a nosotros ¿Por qué el mundo está interconectado? Nosotros si tuviéramos un mercado interno fuerte Un país donde hay crédito suficiente Donde se da crédito productivo Y crédito a las personas y a las familias No creo que tuviéramos tanto problema Pero no tenemos Bueno, seguimos en línea monetaria Y ahora nos acompaña Viridiana Mendoza ¿Qué tal, Viridiana? ¿Cómo estás? Hola, Yanet Bueno, la crisis que vivimos originó en los bancos Y ahora estamos preocupados por la deuda de los países ¿Es lo único que nos tiene que preocupar? ¿O qué es lo que realmente está pasando? Bueno, como dices, la crisis empezó en las instituciones del sistema financiero Hay una interrelación entre la deuda de los países y el sistema financiero Por dos cosas La primera, la deuda de los países se incrementó de una manera brutal Porque los países tuvieron que agarrar deuda Para salvar a muchos de los bancos que estaban en problemas Entonces, de no haber tenido que salvar a los bancos Quizá los niveles de deuda no se habrían disparado tanto Y nos estaríamos pidiendo ahorita a Grecia al borde de la quiebra El problema es que ahora con la mala perspectiva En las calificaciones soberanas de los países También hay una afectación para las perspectivas de los bancos Y entonces, ¿qué pasa? Si un banco no tiene una buena calificación Pues el fondo le va a costar muchísimo más caro Entonces, ¿qué pasa? Hay un círculo, digamos, vicioso Porque, pues, al tenerse que endeudar las naciones Al tener que salvar a los bancos Las naciones se endeudaron Y entonces ahora tienen mala perspectiva Las calificaciones de crédito Y la perspectiva soberana, pues, también afecta a los grupos bancarios Se habla mucho del problema de Grecia ¿Por qué? Porque Grecia ya tiene un déficit que Bueno, más bien tiene sus vencimientos de deuda Para pagar sus compromisos Ya los tiene muy cerca Y hay una posibilidad de default Si no se aprueba este plan de rescate Si no llegan los recursos a tiempos Pues entonces se va a ver un default ¿Cuál es el riesgo para el sistema financiero? Pues que los bancos, los bancos extranjeros Tienen, digamos, tienen comprometidos muchos recursos en Grecia Hay 236 mil millones de dólares Que los bancos extranjeros tienen por cobrar en Grecia Entonces tienes que los bancos de Alemania Y Francia principalmente Que son como los principales acreedores Tienen los mayores montos 75 mil y 45 mil millones de dólares en Grecia Y ellos no son los únicos acreedores O sea, Brasil tiene 5 millones de dólares China tiene 71, que son los menos Pero ahí también está Irlanda, Italia, Holanda Entonces este riesgo que hay De que Grecia incumpla con el pago de su deuda No solamente va a perjudicar a la economía de Europa Y no solamente va a perjudicar El movimiento de volatilidad de los mercados Sino que también va a ser un golpe al sistema financiero Porque los bancos de Alemania y de Francia Pueden perder muchos recursos Si no ven la manera de cómo recuperarlos en Grecia ¿En el caso de México habría también Estar inmunocado en México? No, México, de acuerdo al Banco de Pagas Internacionales México no tiene recursos comprometidos en Grecia Entonces por ese lado está bien Pero el problema es que como tú sabes Aunque el problema sea global o lo veamos desde afuera Siempre hay repercusiones, siempre hay canales de contagio El hecho de que México esté buscando ahorita diversificar Sus mercados de exportación Pues también influye si Europa no tiene una situación estable Como para decir, vamos a comprar productos mexicanos O sea, el problema puede venir por ahí Porque una recesión en Europa Agudizaría un poco más El ritmo de recuperación Sería muchísimo más lento Porque Estados Unidos tendrá repercusiones De una doble recesión en Europa Ok, muchísimas gracias, Cristiana Muchísimas gracias, amigos del Financiero Y síganos visitando en www.elfinanciero.com.mx Esto fue Línea Monetaria El Financiero en Línea presentó Línea Monetaria